¿Vos sabés que con los anteojos no veo? Pero dicen que se vienen anteojos negros de la mañana y de la noche. ¿Saben esto, no? A la noche anteojos negros, dicen. Son los norteamericanos que inventan, no saben qué inventar. Wynn me mandó la colección invierno-verano. Parece que es una colección nueva que saca ahora. Se viene el dorado desesperadamente. Hoy, con la persona que vamos a tener la entrevista, vamos a averiguar de dónde viene el dorado, cuando se viene el dorado. No se sabe si viene de la moda en general, de los talleres o de la gente que fabrica las telas. Esto es pollera y saco. Yo le recomiendo tener este conjunto porque usted lo puede combinar con cualquier cosa. Mire que, yo que parezco sin combinar, acá hay un poco de leopardo en el pañuelo, tengo leopardo. Acá hay un poco de azul, tengo azul en la billutería. Acá hay lunares en los guantes, tengo lunares en el voladito. Mirá el sombrerito, el sombrerito se me salió. Y el sombrerito es casi del mismo color del pelo, quiere decir que se disimula adentro del peinado. De los anteojos ya le hablé y la piel por si refresca. Hoy tenemos otro programa increíble porque nos visita Silvia Albizu. No rima. Silvia, querida, no nos besemos porque nos vamos a quedar pegadas. Yo siempre te digo lo mismo, estuve tomando cama solar toda la mañana. Yo tomo del cuello para arriba porque la cara es lo primero que te miran. Bueno, es lo que hay que hacer. Yo no tengo una sola roba. No tomo sol, no tomo sol. Vivo en invernadero. ¿Cómo es vivir en un invernadero? Y querida, paso todo el invierno en Europa y paso todo el invierno acá en Buenos Aires. Pero vos haces al revés de los millonarios que van buscando el verano en todo el mundo. Sí, pero los millonarios hoy en día no se... ¿No se queman? No. Me contaban que en Punta del Este, este año todas mujeres con caperinas enormes... Pero desnudas. ...las caras blancas, no, todavía no. No se animan. Pero hay mucha gente desnuda, ¿eh? Sí, sí. En Europa, sí. Silvia, ¿estás divina? ¿Te puedo decir que estás divina? Muchísimo. Yo cuando voy, estoy frente a ti, ves, me sale como en otro idioma. Cuando estoy frente a tuyo, frente a tuyo, me inhibo, porque vos sos como un árbitro de la moda. Ay, qué mala, qué mala. Muchísimas gracias. ¿Cómo me ve? Mire, yo... Bueno, me compromete. Realmente me compromete. Porque usted, usted que me agregaría algo, me sacaría algo. No, yo empezaría a sacarle, mire. Vamos a empezar por arriba, si usted me permite y no se ofende. ¿Cómo me voy a ofender de alguien que es una maestra? Porque el coreano es espectacular. Usted es maestra de esto. Le agradezco muchísimo, es una cosa que me fascina. Usted, de buen gusto, viene con uno de la tumba, viene de la tumba. Perdón. Viene con uno... ¿Te lo quiero decir morticia? No, viene con uno de nacimiento. No sé, junté el nacimiento con la muerte. Se aprende. Se aprende. Se aprende. Viene con uno y se aprende además. Por ejemplo, el sombrerito vuelve. El sombrerito vuelve. He oído que vuelve. Usted me permite, no se ofende. Sí. Usted es bellísima, pero hay cosas que hace, veo, que la comprometen un poquito. Y el hombre entonces ahí se inhibe. ¿Te cree que los hombres a mí me huyen por la ropa? No, no, no. ¿Usted dónde me pondría el sombrero? El sombrerito, esto es un cañotí bien de los años 50 que se usaba aquí. Más atrás. Pero claro, este sombrerito no puede ir con el conjunto que tiene. Es monísimo. Pero no, dicen sombrerito. Yo le evitaría. Yo le evitaría. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo le evitaría. Usted, por ejemplo, se lo puso tipo vincha. Parecía Maradona. Ahí queda mono. Lo que pasa es que ahí para mí desaparece. Yo ahí no lo veo. Bueno, bueno, pero es que la ven a usted. Entonces el sombrerito lo vamos a eliminar. Está bien, el sombrerito. Usted tiene que transferir su personalidad a la ropa. Está bien. El color azul con las salas azules es fantástico. Queda perfecto. Pero con esto no va. No va. Además, venido... ¿Azul con azul no va? No, usted podría ser como hay algunas señoras que hacen esto, que es muy shake, ¿no es cierto? Para un poquito la papada. Que usted no tiene papada, no se ofenda. No tiene. A veces tengo. Yo tengo que estar muy para arriba. Claro, usted tiene que poner el televisor, si lo tiene en su cuarto, arriba, como hacen las europeas, para no tener papada. Para mirar para arriba. Mira, don Tarán, sica. Miro arriba. ¿Azul con azul entonces va? Lo quitamos, lo quitamos. Bonísima. Mire, mire qué elegante. Y siempre levante un poquito el cuello. Porque el cuello da Marco, mire, mire qué shake. Y la Poiterín... Y la Poiterín, ve que son las lolitas, mire cómo se elevan, mire qué sexy que se ve. Me siento como de 20 años, te digo, la verdad. Es verdad. Le digo que la estoy mirando, ¿eh? Y a pesar del colorido y demás, qué shake que quedaría con un riñón acá, mire. O una de esas, las bananas, ¿víos? El recogido. Ah, recogido ahí atrás. Está bien. Muy shake, ¿eh? Entonces ahí tiene que usar siempre el cuello. El cuello para arriba y el pelo para arriba y la cabeza para arriba. Siempre, todo hacia arriba. Toda para arriba. Toda para arriba. Me siento de 20 años, te digo la verdad, ¿eh? Y luce, tiene un perfil muy griego. Eso es interesante, ¿eh? ¿Me parece? Ahora, después tiene... Antiojos de noche. Me dijeron que se usan antiojos de noche. Sí. A la noche, ¿no? Qué rica, qué rica. Mire, Bárbara, los antiojos son fantásticos. Esto es todo para su festejante, porque ese amiga o su amiga nos peinamos todo, porque son antiojos con espejos, que es para esquiar. Así que usted un cóctel o algo no puede ir. Y además no... ¿Antiojos con espejos no se pueden usar de noche? Jamás. Eso es para esquiar con espejos. Pero hay una cosa que es importante. ¿Sabes por qué usa la gente de noche y ha puesto en boga? Porque tienen arrugas y entonces no quieren que le vean las arrugas. Para tapar las bolsas. Exacto. O otro... Yo no tengo nada. No, pero por eso, ¿por qué va a usar? Mire lo que... No, porque escuché, lo escuché en la televisión. Claro, porque... Antiojos negros de noche, dijeron. Porque no quieren mostrar, así que esto lo vamos a eliminar, no quieren mostrar las arrugas. Antiojos los eliminamos. No se ofenden. No, 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 antiojos los eliminamos. Mire cuánto más despojado... Usted está para eso. Bueno, luego muchos anillos. Esto es nuevo, lo usa Moria Kazan. Genial. Bueno, Moria tiene mucho gusto también. Es un anillo que viene una cadena que va agarrado a la mano. Sí, eso está perfecto, está perfecto. Lo que no está perfecto, por ejemplo, son los guantes. A ver una cámara. ¿No es cierto? Jamás debe de poner los guantes sobre el guante. Los anillos no se pueden... Jamás. Cuando usted ve a una mujer con un guante negro, un guante de color o lunares como usted, que le hace fuego con el acá, con el voladicto, nunca los anillos, porque usted no puede estar en un cóctel, quitar el guante y empezar a decir, sosténgame, por favor, los anillos. Ah, no, yo pensé que cuando uno se ponía los anillos arriba del guante los tenía que tener toda la noche. Y si yo le invito a un cóctel, ¿usted cómo va a comer los petit food, las cositas o una comida? ¿Va a comer con el guante? Jamás. Uno cuando llega... Yo he comido con guantes. Claro, bueno, ella es muy personal. Usted es muy personal. He tenido que tirar algunos guantes porque me habían quedado con mayonesa y todo, pero vio que la cosa es descartable. Hace años, ¿se acuerda cuando venían los guantes? A usted le puede quedar muy sexy, ¿eh? Dígale al coreano que se lo recomiende. No, ahora míreme a mí. Discúlpeme que no la mire. Ahí, ahí. Pero eso es entre casa, Bárbara. Es en entre casa. Apenas un poquitín. ¿Sabe qué quiero? Que usted me enseñó a sentármela otra vez. Sí. Hágame lo sé primero. Que venía y era como... Ay, qué monada. Sí, como... Lo primero que tiene que tener es la seguridad y que va a apoyar los piecitos. ¿Apollo pies contra el cichón? No, exacto. Aquí las piernas. Y ahí se deja caer por su propio peso. ¿Eh? O sea, está del lado. Está del lado. Divino, ¿no? Sí. Entonces... Cabeza arguida. Exacto. Por el propio peso. Y se cae del propio peso. No. Pero ve que a usted todo le sale bien. Qué rica. Ahí, ahí. Como si yo era tironeada de acá. Ahí está. Vio, vio. Bueno, ahora cruza las piernitas. Hacia la derecha. Las lleva hacia la derecha. No, 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 no. Está hacia acá. Acá. Está allá. Y tira hacia acá. Eso. Pero la había golpeado a usted. No, querida. No, no. Porque vamos para allá. Es verdad. Ah, primero pongo esta pierna al costado. Exactamente. Se ve la cámara así. Pase la pierna para acá y ahora cruzo para acá. Muy bien. Cuando usted se cansa, porque esta pierna descansa a la derecha, Usted no puede hacer esto, levantar. Me está enseñando el error. Los buenos profesores te enseñan con el error. Está bien. Usted no puede hacer esto y tener las piernas abiertas. Yo puse esta acá. Y ahora... Tenemos acá. Entonces, mire. Ahí mismo juntamos las dos piernitas. Abajo. Y resbalamos hacia la izquierda. Y mandamos la otra para allá. Ahí. Yo entiendo. Otra vez. Cuando nos cansamos, resbalamos y vamos. Tom, 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 tom. Es una divina. Es bárbaro. Es una divina. Me voy quedando medio para atrás. Un momentito. Entonces, cuando son esos sillones tan, tan, tan largos... Me parece que me he ido resbalando para adelante. Es decir, coloque las dos, las dos manitas, pero así, jamás abiertas. Se puede hacer una pequeña... ¿Y ahora? Sí. Va arrastrándose hacia adelante suavemente. Y ahí, apoya los dos pies contra el sillón. Bien. Y sin tomar de las manitas, ¿eh? Míreme. Se levanta. Así. Bien femenina. King se pone de pie. Muy bien. Yo pensé que me iba a salir esto tan fácil de levantarme. Usted es bárbaro. Se pone los pies para atrás y chum, uno se levanta. Sí, claro que cuando baja, un día vamos a hacer el auto. Un aplauso fuerte para Cidia Divina. Qué raro. Me siento como que fui a la escuela y aprendí.